La canciller alemana, considerada como la mujer más poderosa del mundo, al menos políticamente hablando, expresó en conferencia de prensa sus felicitaciones para Andrés Manuel López Obrador, además de asegurar que ansía reunirse con el tabasqueño para profundizar en la cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Me gustaría que nos pudiésemos reunir personalmente tan pronto sea posible para discutir temas que interesan a nuestros países, dijo. También destacó que los gobiernos alemán y mexicano están unidos por unas estrechas y amistosas relaciones y se mostró dispuesta a seguir trabajando en el vínculo bilateral especialmente en la promoción del Estado de Derecho, desarrollo de la formación profesional, y superación de desafíos globales. Le deseo mucha fuerza, confianza y suerte, dijo la canciller a la agencia F. Podría interesarte, AMLO ya habló con Trump y no te imaginas lo que le dijo. Estas fueron las reacciones de los líderes del mundo tras el triunfo de AMLO Fernando Castillo articulista internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!